Un nuevo parque que le entregamos a la comunidad de Villarrosa, felices. Lo habíamos terminado hace algunos meses, pero con la ola invernal no lo habíamos puesto en marcha. En cambio hoy lo pueden disfrutar todos los niños, los jóvenes. Y estamos viendo la alegría de tanta gente, viendo formalmente su nuevo parque. Muy agradecida con la doctora Elsa por habernos dado este parque tan lindo. Esto ha sido una bendición tanto para los jóvenes como para los niños. Estamos felices de ver la cara de alegría de todos estos niños de nuestro querido alcalde de Repelón con la entrega de este parque cementerio, poniendo al servicio de esta hermosa comunidad, de la Liga de Guardianes, que han sido los protagonistas para que este parque, este bello espacio público, se ha recuperado de acuerdo a lo que ellos quieren. No, anteriormente esto era una zona montada y ahora ha cambiado totalmente. Nos sentimos orgullosos por eso. ¡Aquí la gente!